Una pareja lleva desde agosto intentando decidir qué ver en Netflix. La amplia oferta de este servicio de streaming les ha llevado a un bloqueo mental, porque Stranger Things pinta bien, pero un compañero de trabajo les recomendó House of Cards. En marzo estuvimos a punto de poner una serie que parecía que nos podía molar y tal, pero nos dio un poco de miedo y enseguida volvimos al menú principal. El menú es lo que más nos gusta, sin duda, porque no hay problemas y te puedes encontrar un poco de todo, drama, tensión amorosa, aventuras... Mira, pon esa, esa creo que es buena. Nosotros lo que más vemos de Netflix es el catálogo de Netflix. Llega el domingo y vemos el catálogo de Netflix. Por la noche ponemos el catálogo de Netflix hasta que nos entra el sueño. Series y películas hace años que no vemos. El algoritmo nos recomienda algunas cosas, pero nosotros preferimos escogerlo a mano. En enero la pareja tuvo una crisis cuando él tiró la toalla y dijo Pon lo que tú quieras, cariño. Se desató entonces una discusión sobre su poca implicación en las decisiones importantes. La verdad es que qué ver en Netflix rompe parejas. Lo que pasa es que nosotros seguimos juntos por la cuenta de Netflix, porque la pagamos a media. Esto ha sido todo por hoy. Ya saben que la actualidad del mañana sigue minuto a minuto en elmundotoday.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!